Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Policía de Tránsito realizó campaña pedagógica para conductores de motocicletas en el municipio de Arauca. Buscan reducir la accidentalidad. La Policía de Tránsito y Transporte del municipio de Arauca realizó una campaña pedagógica con personas que conducen motocicletas, cómo deben de utilizar los elementos de seguridad. Sí señores, estamos acá precisamente en la alcaldía del municipio haciendo este plan para que se concienticen todos los motociclistas ante el incremento de la accidentalidad que se viene presentando, ya que no utilizan el barbuquejo para amarrarse bien el casco. Están llevando menores de edad en la parte delantera, entonces estamos haciendo estas campañas para concientizar a los motociclistas. Esta campaña se viene realizando porque en los últimos días se han incrementado los accidentes de tránsito. Sí señor, se ha incrementado especialmente, digamos así en las horas pico, donde la gente se desplaza a altas velocidades a tomar sus alimentos y se regresa nuevamente a su trabajo, entonces para que tomen conciencia y disminuyan la velocidad con el fin de evitar estos accidentes. Según el uniformado, al principio los conductores de motocicletas tomaban la campaña como represaria. Al principio la estaban tomando como de una forma represiva, como si fuera una obligación. Los estamos incentivando para que ellos lleguen y ellos mismos observen. Con el jefe de campañas, estamos haciendo una dinámica, una pedagogía donde ellos se integran y prácticamente salen inconscientes de lo que deben hacer. La campaña se realizó en la plazoleta de Alcaldía del municipio de Arauca para las personas que conducían motocicletas en las horas de la mañana.